¡Vamos! Traigo la contra, la contra, la cuida la contra Para la mala vida ¡Ey! 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 El que llega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabacol, 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 tabacol. Quinta, quinta pa' la gana, compadre, que se va a amarguer, de la manura, de la manura, de la manura. Lleva compadre su cruz y no se la despañe, y no se la despañe, y no se la despañe, que todos ya llevamos una cruz. Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá, fuera gente, mala gente, más el que cae, el que hay gente, sabe honesto y diferente. Tabacurron, tabacón, 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 tabacurron, tabacón, 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 tabacón. Tabacón, 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 tabacón Que todos ya llevamos una cruz Tabanco, 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 tabaco Vamos, arriba de palmas herido Tabaco, tabaco, tabaco Alguno lo dice Tabaco, tabaco, tabaco ¡ída es tabaco! Tabaco, tabaco, tabaco ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco! ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco! ¡Telido, gracias!